Como un gobierno desplegado en la calle desde el inicio en el año 99 hasta el día de hoy, 12 de febrero del año 2020, lo que ha hecho es trabajar por la juventud, lo que ha hecho es incluir a la juventud, incluir la mayor matrícula escolar con respecto a la población del mundo entero, la mayor matrícula universitaria del mundo entero, la atención integral a la juventud. Pasa desde que nace un bebé hasta que se gradúa en la universidad y los posgrados que ello implica, todos los jóvenes tienen garantizado el acceso a todos esos niveles de educación. Acceso a la alimentación, a través del programa de educación escolar, PAE, acceso a los libros, acceso a la caramita, en fin. Es el acceso integral a una vida plena de juventud para que pueda después desenvolverse como sujeto en esta república. Nosotros como jóvenes luchamos por esos derechos conquistados y decimos que aún la batalla no ha concluido. Tenemos aún más reivindicaciones, aún más derechos que exigir y que luchar y que conquistar en esta revolución.